La llena de una mujer que no tiene nada, alabanza al rey de reyes porque es que aquí hay que andar en el espíritu y viendo las cosas que no se ven, alabanza al rey de reyes y mucha gente lo que están es mirando lo que se ve, no lo que está por detrás, alabanza al rey de reyes que necesita la fe, más que todo en estos últimos tiempos porque a través de la fe podemos irnos con Cristo porque ya su venida se acerca Amados hermanos, si no estamos en el espíritu, no podremos oír la trompeta ¿Usted se cree que yo chateando en un celular? Mira amados hermanos, es que yo no aguanto eso Digo una hora chateando en un celular, que trompeta usted va a escuchar amados hermanos Oh gloria a Dios, usted en conversaciones ilícitas, que trompeta usted va a escuchar amados hermanos No la podemos escuchar, hay que estar en el espíritu día y noche, alabanza al rey de reyes Hay que estar en el espíritu, porque Cristo viene a temarse a sí mismo Dando a entender que no viene alabanza al rey de reyes, con alianza con el pecado Amados hermanos, hay gente que saben que necesitan a Dios Y no lo buscan, saben que necesitan una transformación Y no la buscan, saben que necesitan matar la sobra de la carne Y no la matan, alabanza al rey de reyes Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Durazón esta palabra, ay Dios mío Durazón esta palabra, durazón, durazón Alabanza al rey de reyes, pero dice la palabra de Dios Si la aflicción que viene es según Dios, produce arrepentimiento para vida eterna Y la aflicción que viene según el mundo, produce muerte Y cierta palabra te está trayendo Aflicción a tu vida Es para que vaya al cielo Es para que te salve Alabanza al rey de reyes No se preocupe Si usted sale lastimado, porque que tenemos el médico por excelencia Alabanza al rey de reyes, el de sana El de sana Con gloria a Dios Porque al principio, cuando tenemos dolor Alabanza al rey de reyes Que mi alma adora a Cristo cuando la mujer está de espalda y tiene un dolor Al principio está muy desesperada Alabanza al rey de reyes Pero cuando da a luz el niño Esta mujer está alegre En ese momento hasta se le olvida el dolor Y cuando Dios te da una palabra fuerte Una palabra que tal vez te reactiva en este momento Que te hiere Es para que te salve Alabanza al rey de reyes Es para que tú busques al Señor Alabanza al rey de reyes No es para que te vaya al mundo No es para que te ponga guapo No es para que ponga la cara como un limón Alabanza al rey de reyes Es para que te salve Porque el propósito de nosotros estar aquí Es nuestra salvación Más que todo Cielo y tierra pasarán Pero su palabra no pasará Alabanza al rey de reyes Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Acuérdense que este hombre Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Fue a la presencia de Dios Él le dijo Oh gloria a Dios Una parábola Oh Señor Yo visitaba a los enfermos Bendito Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Oh gloria a Dios Que aunque tengamos grandes ministerios Aunque hagamos lo que hagamos Aunque el Señor no use Lo más importante Es que nuestro nombre esté inscrito allá en el libro de la vida Lo más importante es que ahora yo estoy aquí en este altar Alabados hermanos Y cuando yo suelte este micrófono Lo mismo fruto Lo mismo que yo esté hablando aquí Esa sea la persona Alabanza al rey de reyes Que yo sea Cuando yo suelte este micrófono Alabanza al rey de reyes Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Oh gloria a Dios Porque mucha gente dice Ah no Cuando están en el altar Tú lo ves tirando fuego Pero después son otra cosa No amados Tenemos que ser la misma cosa Aquí en el altar Y fuera del altar Alabanza al rey de reyes Porque cuando las trompetas suelen A lo mejor no estamos ni siquiera aquí Muchos estarán en el trabajo Muchos estarán durmiendo Muchos estarán en la calle Oh gloria a Dios Dice Uno será tomado Y el otro será dejado No importa donde usted esté Si las trompetas como quieran van a sonar Alabanza al rey de reyes Pero bienaventurado El que Dios lo vaya haciendo así Ojalá y no encuentre ayunando Amados hermanos Ojalá y no encuentre ministrando Ojalá y no encuentre en santidad Alabanza al rey de reyes Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Que nos la llamo todos amados Que lindo, que hermoso que suene Y todos nos la llamo amados hermanos Que la iglesia se quede vacía Pero para eso tenemos que tener Una vestidura blanca Tenemos que ponernos cíperes en la boca Alabanza al rey de reyes Porque eso se mancha en nuestra vestidura Y a veces ayunamos amados hermanos Entonces cuando hacemos el ayuno Inmediatamente si nos ponemos a criticar O nos ponemos a murmurar Se nos vacía la vacía Oye todo lo que buscamos Usted se imagina un día o dos días Ayunando Y que en el mismo momento Venga una gente con una crítica Y entonces ahí mismo se fue el ayuno a pique Porque el ayuno usted lo termina cuando usted pasa la prueba Usted sabe que después del ayuno viene la tentación Cuando usted pasa la tentación Ahí usted terminó el ayuno Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Mire le voy a decir Usted sabe que me pasó a mi cuando yo me fui Para allá para el monte Lo voy a decir porque lo siento En gloria a Dios Cuando yo vine del monte con esos nueve días Que todavía no hubiese comido Diez días casi del monte Alabanza al rey de reyes Todavía yo no hubiese comido cuando me traen la hija mía La otra bella Muerta fácil Sin respirar ni nada Y yo traje una cepa del campo Para comérmela en la casa Digo pero Dios mío yo no he entregado ni siquiera Yo estoy en el aire Y digo y qué pasó con esa niña No Óigame hermano Cómo es la cosa del señor Yo entregaba el lunes Pero yo digo señor Cómo yo me voy con todo esto Día encima Alabanza al rey de reyes A trabajar derecho para el trabajo Y entonces le digo Qué hago Entriego el día del domingo El señor me mostró Muchas ropas así ya Recogiéndola Toda la ropa lavada y seca Toda recogiéndola Alabanza al rey de reyes Y me mostró los jornaleros que vinieron a vestir Como unos jornaleros Era como en el tiempo antiguo Me dijeron ya terminamos el jornal Necesitamos el pago Yo le dije más tarde Porque yo no hubiese entregado el ayuno Esta fue la revelación Dándome a entender la entrega y vete Oiga que yo pensaba venir el lunes Pero Dios sabía los que venían Cuando yo llego a la casa Digo Pero la casa huele a perfume Y esta niña nunca sale Alabanza al rey de reyes ¿Y qué pasó? Debe de estar en el colmado A poquito rato Me la traen muerta Yo pensaba que estaba muerta Amado Óigame Ni respiraba ni nada Y yo me quedé así como yo estoy Digo no Jehová Dios Jehová No que vamos a llamar 9-11 Digo yo contesto día de ayuno Voy a llamar 9-11 Hágame el favor Yo le sirvo al Dios Me cuido por el 9-11 Jehová Dios Jehová Bendito y alejado sea En nombre de Cristo Amados hermanos Y digo Échale agua No reaccione Digo Es que me voy a trabajar como quiera Y el Espíritu me puso a soplarle Alabanza al rey de reyes En la cara Yo le soplé Alabanza al rey de reyes Y empecé a soplarle A soplarle No hubiese comido Yo estoy Yo estoy en el Espíritu amado Ni lloré ni nada Y que voy yo a llorar En la carne muertecita Oh gloria a Dios Y empecé a soplarle en la cara En la cara Empecé a soplarle Alabanza al rey de reyes Y a orarle en el estómago A poquitos ratos Vomitó muchísimo Pero oye ¿Cómo fue? En la tarde Dice Mami no sé Que me pasó Fue en la tarde Que yo fui Me sentí ahí En la esquina del colmado Con una amiga Pero hermano Yo pensaba que ya Yo dije ¿Qué fue lo que le pasó? Fue tendía en la calle Y yo pensaba Que la habían matado Era Tendía así en la tarde Y una gente La agarró por una mano Y yo por otra Y ahí La entramos Y la acosté Yo la acosté inconsciente En la cama Digo Espérate Yo me voy a bañar Porque uno con un babado encima Oh gloria a Dios En un monte Alabanza Rey de reyes Bendito y alabado sea El nombre de Cristo Ella empezó a vomitar A vomitar Duró como una hora Amado Vomitando Vomitando Y ella Como que Ella resucitó Porque ella estaba Como muerta No respiraba No hacía de nada Llama al 9-11 Llámale ¿Y cómo usted se va a quedar aquí sola? Yo estaba sola con ella La amiga Digo No, váyanse Váyanse Que no voy a llamar al 9-11 Dije Que llame al 9-11 No voy a llamar al 9-11 No lo voy a llamar Porque a qué Dios yo le sirvo Entonces estoy con Dios No de día a día a día Me estoy en un monte Y voy a salir ¿Y qué? A correr para los médicos Pero ja Eso no te creí Es que yo no voy No Oh, no voy a ir a día El Señor la resucitó de nuevo Y yo me acosté Amada El otro día Me fui para mi trabajo Tempranito A la danza de rey Yo le hice una sopa Le digo Ya tú estás sana Y me fui Y eso me pasó Dando Por eso le estaba Le estaba dando el testimonio De que usted termine el ayuno Cuando usted vence la tentación Eso fue una prueba A ver ¿Qué tú vas a hacer? Bendito y alabado sea El nombre de Cristo Y por qué no me dejó Que yo le dije Son diez días ¿Por qué no me dejó? Entregué el lunes en la mañana Y me dijo No es de ti ahora Porque ya el Señor sabía Lo que iba a acontecer Amados hermanos Pues yo siempre estoy Como en el espíritu En la mente Mami, con usted no puede vivir nadie Es como en la mente Allá en el cielo Alabanza rey de reyes Bendito y alabado sea El nombre de Cristo Nada, amados hermanos Que Dios bendiga Que Dios bendiga la iglesia Que Dios bendiga la iglesia Hasta aquí mi oportunidad A la persona que sigue A la persona que sigue Gracias.